El anuncio de la programación 2017 con una gran presencia de artistas de nuestro país, en un año que habrá, tendrá muchos tributos al Cuchile Guizamón, a Violeta Parra, a Piazzolla, a Yupanqui. El año pasado lo vimos tributando y recreando la obra propia, haciendo a Borges. Este año será Jairo el año para tributar a Yupanqui también. Sí, esa es la propuesta, vamos a hacer un recital, digamos, un recital minimalista, bien Yupanquiano, digamos, en ese aspecto, con Juan Falú. Es decir, guitarra y voz nada más. Ahí la estrella del espectáculo, por supuesto, va a ser el repertorio. O sea, vamos a estar todos muy atentos a ese momento, un gran momento. Estamos listos ya que comienza la presentación y mirá, la dejamos a Gabriela Ricardes. Gracias, Jairo. Estamos en vivo y en directo. Gabriela Ricardes es la secretaria de Contenidos Públicos y ya nos anuncia la programación 2017 junto al director Gustavo Mossi. Está también el responsable, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi y muchísimos artistas, como decíamos. Muy bienvenidos a todos, colegas, amigos, artistas, parte de este hermoso Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Estamos aquí para ver la programación 2017 del CSK.